Y nos venimos hasta los Pirineos para hacer un pico, el pico Balaitus. Y al final hemos decidido cambiar el plan inicial. ¡Primera cima! Buenos días amigos, cambiamos de provincia, cambiamos de registro deportivo y nos venimos hasta los Pirineos para hacer un pico, concretamente el pico Balaitus de 3.146. Bueno, ya habéis visto que tenemos nuevos compañeros, gente que se une a nuestro CutreAventura Club, así que luego os lo presento. El primer día realizaremos una aproximación hasta el refugio de Respomuso, pasando por el Barranco de Aguas Limpias. En la segunda jornada madrugaremos para intentar un ataque al pico y regresar por donde hemos venido. Los primeros pasos se acompañaban de las vibarachas palabras que animaban multitud de conversaciones entre viejos amigos. ¡Gracias! 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 Y los saltos de agua no hacían sino aumentar la belleza de un camino ya de por sí espectacular. Y aunque de tanto implicarse y caer sobre el camino o mezclarse con las hojas secas de nuestros pies nos importunaron algunos pasos. Estamos siguiendo el camino que va paralelo al río que se llama Aguas Limpias y queremos llegar hasta el refugio de Respomuso donde pasaremos la noche y mañana ya comenzaremos la actividad. Queremos subir la brecha a la Tour, seguramente habrá bastante nieve, hay una zona más de escalada que no sabemos muy bien cómo está, entonces tendremos que tomar decisiones una vez lleguemos allí, pero eso será en un futuro. Ahora mismo tenemos que llegar al refugio para disfrutar de estas impresionantes vistas. Todavía tenemos una ruta bastante larga, pero bueno, el paisaje es brutal. Ya hemos entrado en la zona de nieve, por supuesto, violé, crampones que nos hemos puesto ya, polainas, porque la verdad es que la nieve está muy muy blandita y ya nos han dicho unos chavales que han intentado hacer lo que queremos hacer nosotros mañana y que no han podido, porque la nieve estaba muy suelta, mucha nieve polvo, entonces vamos a ver ahora a debatir, a ver esta noche porque no dan frío, pensamos que la nieve no va a transformar mucho. Llegada la nieve tuvimos que aminorar nuestra marcha, aunque todavía no tengo claro si fue por la incomodidad de andar con los crampones o por las continuas paradas para mirar el paisaje. Aquí tenemos ya el embalse, fijaos aquí la cantidad de nieve que hay, ahí hay una acumulación brutal y una piscina también para el que se atreva y ya veis cómo está la situación. Ahora a media hora llegaremos al refugio y veremos, veremos qué hacemos. Aquí donde están Rubén y David veis que hay una línea y está la nieve más roja que es del Sahara y por ahí, y cuando vino la nieve con polvo del Sahara, con harina, y aquí está más blanca, esta es más nueva. Aunque sabíamos que íbamos con tiempo de sobre, estábamos deseosos de llegar al refugio, organizar todos nuestros bártulos y disfrutar simple y llanamente de la calma. Por fin, en el calor del hogar y en el durante la mirada de los instrumentos que escribieron la historia del alpinismo, debatimos acerca de cuál sería la opción más satisfactoria para saciar nuestras ansias de conquista y de superación personal. Gracias. Estamos ya en la cama, preparados para dormir. al final hemos tenido que cambiar nuestros planes. mañana os contamos más detenidamente. La soledad de la noche nos acompaña, rodeados de silencio, tan solo roto por el sonido de los crampones al perforar la nieve. Buenos días, son las seis de la mañana, no, las siete. No, no sé, porque esta noche ha habido cambio de hora y no sabemos muy bien qué hora es. Pero bueno, ya está amaneciendo, hemos salido del refugio que está allá atrás, si lo veis. Y al final hemos decidido cambiar el plan inicial porque las condiciones no eran muy buenas, nos cruzamos a unos chicos que nos dijeron que había un muro de nieve polvo justo delante de la canal por la que íbamos a acceder al Valaitus. Así que hemos cambiado y finalmente vamos a intentar la ascensión de las frondillas. Que, oye, no está nada mal. ¡Vamos a ello! Los primeros rayos de sol comienzan a iluminar el entorno y nos ofrecen unos colores por los que vale la pena madrugar y esforzarse. Bueno, llevamos una hora y media ya, hemos llegado aquí a la frontera con el sol, nos hemos puesto bien de crema y la verdad es que la nieve está bastante bien. Creíamos que iba a estar más blanda, pero parece que ha hecho más frío del que aparentaba. Ahora vamos a ver cómo está la nieve por toda la zona del sol, vamos a subir por aquí por una canalcita que hay, ahora la enseñaremos. Y pues a ver, estamos un poco arrepentidos por la decisión que hemos tomado, pero bueno, es donde estamos y hay que disfrutar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primera cima, 3.000 a la mochila. Ahora vamos a intentar ir por esta crestita de aquí y no se ve. Pues este es front de jazz central y este es front de jazz superior o al revés. ¿Está el Baletus también, los 8 que hay en la cima? Sí, ahí está el Baletus, que era nuestro objetivo. Era por aquí, por una canal que hay justo aquí detrás de este montón de nieve. Hay bastante gente, no sabemos muy bien por dónde han subido. Bueno, este es el último pico de las Zondiellas y hay que subir por esta canalcilla, pero claro, lleva dándole todo el sol un rato y la nieve estén. Está ya un poco pastosa y se deshace. Entonces, nos quitamos de problemas y regresamos. Antes de comenzar el descenso, grabamos en nuestras retinas las últimas imágenes que nos ofrece la actividad. E imaginamos con deseo cuál será nuestro próximo objetivo. Vaya día brutal y nosotros sin esquís. Me cachis en la mar, Sara. Chicos, no hay que confiarse. Hasta que no llegas al coche no acaba la actividad. A Rubén se le ha metido un pie en la nieve, se le ha hundido el pie con la nieve. Con tan mala suerte de que el crampón ha ido directamente al gemelo y le ha hecho una heridilla bastante fea. Así que nada, vamos a curarlo un poquito y a ver si podemos llegar hasta el coche que queda apenas una hora. Hay que tener mucho cuidado. Nadie que han echado esta navegación. Es que no se le ha convertido a las niñas en quedarse. Tiene el coche con laquería. Es que no nos lo hagan. Nadie que ha juntamos con nosotros a varios años. Si te llegas a la gente de la noche a la noche a la noche. No se le hagan. Puede estar con los hermosos de esa nación. No mora. Solo hay que entrar a la noche a la noche a la noche. ¿Puedes estar con los tém語ros de la noche a cenour de la noche? Si te rTIONs un hombre en esa cara de la noche a la noche a tupper Instagramriza. Ya estamos llegando prácticamente al coche, así que podemos decir que hemos acabado la actividad, solo tenemos una baja, así que las estadísticas tampoco van mal. Tened mucho cuidado en el monte y si os ha gustado el vídeo no creo que hagamos más, porque el alpinismo está muy bien pero para cuando no se puede esquiar o no sabes esquiar, así que aproxima a esquiar, no estoy de acuerdo. ¿Ves? No está de acuerdo porque no sabe esquiar. Gracias.